Un camión colgando de la autopista, miles de botellas rotas sobre el pavimento y una catarata de cerveza. El accidente que involucró a tres camiones parecía salido de una película de Hollywood. El olor de la bebida impregnó el área, mientras los efectivos de la policía de la ciudad, bomberos, personal de AUSA y del SAME realizaban la tarea de rescate y control sobre el asfalto pegajoso. Todo comenzó a las 11 de la mañana cuando un camión que trasladaba cítricos en polvo debió detenerse por un desperfecto mecánico. Estaba parado acá por una pérdida de aire, no podía circular y paró este otro camión acá al costado. Y el otro lo llevó puesto, me arrancó todo el costado ahí, me dobló todo esto y me arrancó la parte de la cabina. Pocos minutos después del accidente la policía liberó uno de los carriles. Más allá de la tarea de barrido de los vidrios rotos y cajones para habilitar el tránsito, en el operativo conjunto fue esencial la tarea de rescate de bomberos con el chofer del camión que quedó colgando. Creo que lo pudieron sacar pero no sé el estado como está. El otro muchacho sí salió por sus propios medios todavía, el que tuvo la culpa, digamos. Tras el rescate, el SAME trasladó a los heridos en helicóptero al hospital Santoyani. El tránsito en la autopista, por su parte, permaneció colapsado durante horas. El tránsito en la autopista, por su parte, permaneció colapsado durante horas.